Oh, eres caribeña, no seas vegozosa, te voy a dar una cosita, ahora vamos a mover tu nazca. Agarra las paredes, están temblando, si quieres después me das tu celular y quedamos pa' echar unos pasitos, eso es. Esto está bien, eh. Bueno, quedamos pa' echar unos pasitos, tú sabes, vamos a tomar algo. Y si quieres podemos ir al apartamento, vamos a jugar Apache. Oye, eres juguetona, eh. Que bueno, yo soy también así. You know, pero un poquito más, más crazy, tú sabes. Esto es lo que hay. Oye, oye, disculpa. Soy un poco despistado. ¿Cómo era tu nombre? Oh, sí. Lindo. Ahora vamos a ver tu nazca, prende candela. ¡Eh, señor! ¡Oh, polla! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está esto! Yo no vengo a hablar de discoteca Yo soy claro, viste